Buenas tardes compañeros, y la situación no ha variado mucho en relación a las constantes denuncias que solemos realizar en relación a los precarios caminos de tierra acá en el Alto Paraguay. Por lo que me permito avanzar e informar en este informe especial que realizamos sobre el tema de los caminos con una leve señal de esperanza de mejores porvenires para los pobladores del Alto Paraguay y tiene relación a la promesa que había realizado el hoy electo presidente de la República, Santiago Peña, cuando estuvo acá por Puerto Olimpo, de que una de sus prioridades en el gobierno, en caso de asumir, sería la de reparar o asfaltar los caminos del Alto Paraguay. Mientras que se espera que se cumpla esa promesa, nuestra realidad es la de siempre. En este momento es totalmente imposible transitar con vehículos normales acá, los caminos que conducen a Puerto Olimpo y a Villanera solo se están transitando en vehículos todoterrenos 4x4. De hecho, solo cuatro días de la semana pasada duraron los precarios trabajos de reparación que realizaron maquinaria del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones al servicio de la Asociación de Caminos. Los ganaderos de la zona que siempre aportan para este tipo de trabajo quisieron sumarse a esta tarea, pero debido a la falta de combustibles que habían prometido desde el Ministerio de Obras Públicas de la misma asociación, esto no pudo ser posible. Se reparó de forma bastante precaria, aún así, y viendo que estaban secos los caminos, sirvió para que los políticos puedan acarrear a los votantes el domingo durante las elecciones. Se pudo ver una cantidad impresionante de ómnibus que llegaron a localidades de los distritos de Puerto Olimpo y Villanera, por sobre todas las cosas provenientes de la capital del país y desde Concepción. Más bien porque estaban secos los caminos, no tanto así por la reparación precaria, repito. Mientras que Puerto Casado, el único camino que poseen, que lo une con la ruta Trachaco o ruta bioceánica de 90 kilómetros, desde el mes de febrero no se puede transitar por el lugar, después de las inundaciones que dejaban el lugar como si fuera una zona de bombardeo. Realmente estamos latentes y esperanzados de que se cumpla esa promesa, porque de lo contrario esto va a continuar siempre así, compañeros. Asimismo, Carlos, todos estamos pendientes de que por fin den una solución definitiva al tema del camino y que no sea solamente para acarrear votos el día de las elecciones. Gracias por ver el video.